No existe el momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No existe el momento del día En que nos oigas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuele Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Y yo estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mío Es Estré Estén Estés Estén Estén 我想